En una guerrera tribu de mochilones Moraba linda y chisita de ocaso, verdes y soñadores Morena de pelo rubio, boca de grana Cantaba por la montaña de mañanita cortando flores En noches siempre dilurio junto al arroyo Besaba dulce plegaria fervientemente la motilona El príncipe enamorado unir quisiera Enlazos del matrimonio eternamente en sus corazones Pero una noche sin luna quedó cautiva a la princesita En una trampa maldita de cazadores civilizados Que tiene el menor de coro llevado pronto para el mercado Son oros y mon flechazos cruzando firme por el sendero Eran sus clavos guerreros empurecidos de la maleza Acababan a casa por ese entero y luchan por su princesa ¡Ay! ¡Qué bella es la montaña! ¡Ay! ¡Cimiles pasadores! Oyendo a la motilona cantar a leer de lindas canciones Mirando a la motilona por la montaña ¡Ay! ¡Cortando flores! Son oros y mon flechazos cruzando firme por el sendero Eran sus clavos guerreros empurecidos de la maleza Acababan a casa por ese entero y luchan por su princesa ¡Ay! ¡Qué bella es la montaña! ¡Ay! ¡Cimiles pasadores! Oyendo a la motilona cantar a leer de lindas canciones Mirando a la motilona por la montaña ¡Ay! ¡Bordando flores!